¡Suscríbete al canal! Espejito y chalac chalac, no jau y chupaita pala Pallacuchum, pallacuchu, puchu ibanca zaracuchu Pallacuchum, pallacuchu, puchu ibanca zaracuchu Y mamanta jamor canque, jace tiempo y quita pierde Y mamanta jamor canque, jace tiempo y quita pierde Lomata pis, pampanispa, pampatachaya zar nispa Lomata pis, pampanispa, pampatachaya zar nispa ¡Suscríbete al canal! Chaichuma,achaicuchu, panacichu Ripunaitra chuya chanqui, chaichuma, chaicuchu El rato es menos pensado, cada chaqui más calANCHI El rato menos pensado, cada yaquí más que aguantí Pues es acabado ¡Suscríbete al canal!